¡Hola mundo! ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis todos? Espero que estéis muy bien. Hoy os voy a enseñar cómo prepararos una mascarilla casera. Es una mascarilla de semillas de lino, que hace unos cuantos vídeos visteis que había comprado las semillas. Yo las utilizo normalmente para tomarlas, vienen muy bien también para lo que es comerlas. Vienen muy bien por las diferentes propiedades que tienen y por que nos ayudan en el tránsito intestinal. Pero también hace un tiempo vi yo que se usaba como para hacer una mascarilla. Y la he estado probando y me ha gustado mucho y bueno, pues os voy a enseñar cómo me la hago yo. ¡Comenzamos! El lino, esto, esto, semillitas de lino, tiene muchísimas propiedades. Aquí está, a ver si lo podéis ver. ¿Veis? Semillitas que nos podemos tomar sencillamente una cucharadita con agua o podemos echarla, por ejemplo, una cucharada en salada o en un yogur o en fin. Es uno de estos superalimentos que, bueno, que son muy beneficiosos para la salud. Pero no solamente para tomarlo, sino también para poder utilizarlo en cosmética, digamos. Y para la cosmética, para la piel, sobre todo de la cara, lo utilizo yo, viene muy bien porque tiene unas propiedades buenísimas. Como por ejemplo su alto contenido en ácidos grasos omega 3 y omega 6. Nos ayudan a dar una nutrición a la piel extra, o sea, mucha nutrición, pero sin aportarnos grasa. A su vez combate la piel seca, para los poros nos ayuda a eliminar la grasa de los poros, con lo cual se van haciendo que se cierren un poco más. Nos disminuye las señales de cicatrices o alguna señal que tengamos en la piel. El acné, por ejemplo, las señales de acné que se vayan eliminando. Nos produce las manchas del paso del tiempo y rojeces. Y nos ayudan a tener una piel más luminosa. Bueno, pues este producto yo lo he hecho en casa, lo he hecho una mascarilla, que ahora os voy a explicar cómo. Mirad, se forma como un gel. Es un gel como muy parecido, ¿veis? Este aspecto, muy parecido al aloe vera. Es un aspecto un poco raro, pero que viene muy bien para la piel. Os voy a enseñar cómo me hago yo este gel, que lo que hago es aplicármelo como una mascarilla, que la tengo un tiempo y demás. Y bueno, yo cuando me lo pongo, la verdad es que me queda la piel muy bien. Y luego cuando hago esto, como hay que, bueno, con agua simplemente, ahora os voy a explicar cómo, cuando hago este gel, suelo hacer una cantidad que me dura, pues eso, para echar en un botecito o dos de estos. Y ya lo hago varios días, a lo mejor no días de seguido, pero que se pueda hacer, no pasa nada. Pero bueno, pues yo un día sí, otro no, hasta que hago todo, pues esa cantidad que he hecho, que lo tengo en el frigorífico, lo que no uso en el momento, pues lo pongo en un botecito en el frigo. Y lo voy usando en días alternos, o en fin, como según me da la vena. Y bueno, pues es un producto que a mí me ha gustado mucho para utilizarlo como mascarilla. Yo aún no lo he probado, por lo visto dicen que es muy bueno también para el pelo, sobre todo para el pelo rizado, para echárnoslo y que deja, pues los bucles, los forma mejor y que también las propiedades para el pelo son muy buenas. Pero yo aún eso no lo he probado. Si lo pruebo, ya os contaré. Pero hoy vamos con los efectos beneficiosos sobre nuestra piel. Os enseño ahora mismo cómo he hecho yo esta mascarilla y cómo me la aplico. Para hacer esta mascarilla solo necesitamos 200 ml de agua y 30 gramos de semillas de lino. Ponemos el agua a calentar en un cazo y echamos las semillas de lino también a la vez. Vamos moviendo y ahora cuando coja temperatura, cuando empiece a hervir, lo vamos a tener unos minutos hasta que el agua empiece a formarse como una gelatina, como si fuera la clara de huevo o algo así, una textura más gelatinosa. Así cuando ha roto a hervir, no hay que parar de mover, para que no se pegue nada. Después de unos minutos, nada, han pasado, como no he hecho mucha cantidad, han pasado yo creo unos 4 o 6 minutos, más o menos. Y mirad, si yo hago así con la cuchara, ya es como una gelatina, no es líquido líquido totalmente. Pues ahora ya lo apartamos del fuego y lo dejamos enfriar porque esto ya se va a hacer más gelatina aún. Y ya formamos la cremita que nos vamos a dar para la mascarilla de la cara. Mirad, todavía está un poco caliente, pero veis como está la gelatina ya super formada. Veis como cae así, es ya como clara de huevo. O sea, claramente ya el agua no es agua, ya se ha formado una gelatina. Pues esto ahora, lo primero que voy a hacer es poner, aquí pongo en un cuenco limpio, pongo un colador y lo voy a ir dejando aquí para que poco a poco vaya saliendo del colador y se vaya separando la gelatina de los granitos de lino. Bueno, ahora ya está frío del todo, entonces como ya tardaría mucho en salir lo que queda, lo que hacemos es poner un paño de gasa, o de algodón finito que tengáis en casa, eso da igual, y metemos el resto de las semillas para sacar bien todo el jugo. Entonces ahora simplemente hay que así apretar bien, y aquí está, veis, aquí tenemos lo que es todo el jugo de las semillas de lino, y esto es lo que vamos a utilizar como mascarilla. Me ha quedado bastante cantidad, entonces aparte de esto que me voy a aplicar ahora, lo que he hecho es guardar en un botecito, si lo guardo en el frigorífico, y durante varios días de seguido, hasta que se acaba, me hago esta mascarilla. Mirad, entonces lo que voy a hacer es aplicarme con un pincelito que tengo, ¿veis? Esto, esto es como el gel de aloe vera, pues más o menos así. Entonces yo me lo aplico, lo podéis aplicar con una brochita de este tipo, o con, lo ponéis así, con algo debajo, porque puede caer, con un algodón, lo podéis extender también, me miro así en el espejo, o con los dedos simplemente, también lo podéis aplicar. Eso ya, como os guste más. Lo aplico también, lo he empezado a aplicar, yo esto lo llevo probando, pues he hecho otra mezcla de estas hice, y me ha durado igual, pues yo creo que me ha durado 10 días o así. Y lo estoy probando también aquí en el contorno de ojos, por las propiedades que os he comentado al principio, creo que viene muy bien, muy bien para toda la cara, cuello, contorno de ojos, para todo el cutis. Y ahora con esta cara brillante, como veis, pues a relajarme durante unos 15 minutos más o menos. Y luego vuelvo. He estado unos 15, 18 minutos, no lo he contado bien, pero mirad como, qué pinta, ¿eh? O sea, queda súper tirante. Entonces ahora lo único que hago es con una esponjita y agua, mejor fría, muy tibia si queréis, si no queréis demasiado fría, pero caliente no, porque el boro está cerradito y con el agua fría para que siga ahí cerradito. Y ahora ya voy retirando de la cara, poco a poco, con el agua y aclarando la esponja. Bueno, he dado un poquito el zoom para que veáis que queda genial esta mascarilla. Queda la piel con ella, vamos. A mí me está gustando mucho. Es muy parecida, bueno, muy parecida, pero tiene diferentes propiedades y por eso yo me aplico las dos, pero la forma de aplicarla y usarla es parecida a la mascarilla de Clara de Huevo y deja también esa tez tirante antes de lavarte la cara. Pero luego tiene propiedades diferentes, entonces son complementarias. Están muy bien, me gustan las dos. Y esta me está encantando. No sé. Ahora simplemente me voy a aplicar pues las cremas que yo me aplico normalmente, eso ya lo hago fuera de cámara para no hacer este vídeo más largo. Me aplico mis cremitas de todas las mañanas y a seguir con el trabajo del día a día. Espero que este vídeo os haya gustado. Como veis es muy fácil preparar preparar una mascarilla de semillas de lino o de linaza, como lo queráis decir. Teniendo semillas en casa es súper fácil y además tenemos para varias aplicaciones. Golando los botecitos se puede hacer durante varios días seguidos hasta que se acabe. Luego descansáis un tiempo y cuando queráis otra vez pues hacéis otra poca cantidad para aplicar otros cuantos días. Y nada, bueno, pues eso. Espero que os haya gustado este vídeo, que lo pongáis en práctica que yo creo que esta mascarilla os va a gustar y ya me diréis, ¿vale? Un besito a todos. Adiós.